Hola amigos, mi nombre es Tania, soy bibliotecaria juvenil en la biblioteca del condado de Monoma. Hoy vamos a leer Donde vive el pajarito. Este libro fue escrito y ilustrado por Elena Retava y fue publicado por Clever Publishing. Como pueden ver, este libro es en inglés, pero lo voy a leer en español. Algo que podemos hacer cuando encontramos un libro en inglés que queremos compartir en español con nuestros niños es crear una historia basándonos en los dibujos. También podemos hacer conversaciones, conversación con nuestros niños hablando acerca de los dibujos y observando lo que está sucediendo en los dibujos. No importa el idioma del libro, lo más importante es que los niños tengan experiencias positivas con los libros para que vayan desarrollando un amor hacia la lectura. Donde vive el pajarito. Y aquí podemos ver un perro, ¿verdad? ¿Y qué color es este perro? Sí, es blanco y tiene unas manchitas. Miren, parecen las manchas tal vez como café o gris. Vamos, vamos a contar las manchitas. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene una manchita aquí atrás que casi no se ve. Seis manchitas. Y también tiene pecas este perro. Eso es blanco con manchitas cafecitas y con pecas. Y también podemos ver un pajarito. ¿Qué color es ese pajarito? Sí, es azul. Y tiene alitas que suben y bajan y suben y bajan. Hola pajarito, dice el perro. ¿Estás volando a tu casa? ¿Dónde es que vives? Pregunta el perrito. ¿Dónde es que vive el pajarito? ¿Será que vive en una casa como tú y yo? Con cocina y sala y baño. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar dónde es que vive el pajarito. Bueno, aquí nos encontramos unas frutas, ¿verdad? ¿Qué color son las frutas? Sí, son verdes y son redondas. El perrito sabe que el pajarito no vive dentro de la manzana, pero quiere saber quién vive adentro de la manzana. ¿Quién será que vive adentro? ¡Oh, es un gusanito! Podemos decirle hola al gusanito. ¡Hola, gusanito! Bueno, vamos a buscar al pajarito. Tal vez el pajarito vive bajo de esta hoja grande. Si el pajarito vive abajo de la hoja, cuando llueve se quedaría seco, ¿verdad? Sí, es posible que el pajarito vive aquí. ¿Creen ustedes que el pajarito vive abajo de la hoja? Vamos a ver. ¡Oh! ¿Es el pajarito? ¡No! ¡Es un caracol! El caracol vive abajo de la hoja. Y miren, el caracol parece que se está comiendo las hojas, ¿verdad? Podemos comer hojas con el caracol. Vamos a seguir buscando al pajarito. Mmm, piensa el perro. Tal vez el pajarito vive en este estanque. Tal vez tiene razón el perrito. Tal vez el pajarito vive en el agua, en el estanque. Es muy bonito aquí, ¿verdad? Podemos ver plantas acuáticas. Mmm, sería una bonita casa para pajarito. Vamos a ver atrás de este lirio acuático si encontramos a pajarito. ¡Oh! ¿Es pajarito? No, es una rana. Tal vez vive detrás de este petal. Seguro que sí. ¡Oh! ¡No! ¡Es otra rana! Vamos a ver atrás de este petal. ¡Oh! No, es otra rana. ¡Ah! Las ranas viven en el estanque. ¿Cuántas ranas vemos aquí? Vamos a contarlas. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Tres ranas! Bueno, vamos a dejar a las ranas que sigan detrás del lirio acuático. Y tal vez, tal vez el pajarito vive debajo de esta planta acuática. Vamos a ver. ¿Creen ustedes que el pajarito vive aquí? Vamos a ver. ¡Oh! ¡No! No es pajarito. Es un pescado. Un pescadito muy amigable. Podemos decirle hola al pescadito. ¡Hola, pescadito! Bueno, vamos a seguir buscando. ¡Oh! Piensa el perro. Tal vez el pajarito vive en la madriguera. Tal vez el pajarito vive abajo de la tierra. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos al pajarito. ¡Hola, pajarito! ¡Oh! No, no es pajarito. Es un topo. El topo vive en la madriguera. Y también su familia vive aquí en la madriguera. Vamos a ver. Miren, aquí está. Parece que es una mamá topo y sus bebés. Vamos a contar los bebés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene seis bebés. Y vamos a ver, aquí vive otro animalito. ¡Oh! Es otro topo y está durmiendo. ¡Oh! 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 Y aquí podemos ver que la familia de topos tienen su comida, ¿verdad? Parece que aquí tienen unas semillitas y de aquí tienen como unos bulbos o unas flores o tal vez será fruta, posiblemente. Pero aquí no vive pajarito. Vamos a seguir buscando. El perro le pregunta a las ardillas, ¿me pueden decir dónde vive el pajarito? Las ardillas le dicen, ¡vive allá! ¡vive allá! Y están apuntando a la derecha. ¡Oh! ¡Ay! Gracias, ardillas. ¿Podemos decirles gracias a las ardillas? ¡Gracias, ardillas! Vamos a contar las ardillas. ¿Cuántas ardillas hay? Parece que hay muchas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ardillas. ¿Y quién vive aquí en el árbol? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un búho! Y el búho también nos está diciendo que el pajarito vive allá. Dice, ¡el pajarito vive allá! ¡Gracias, búho! ¿Podemos decirle gracias al búho? ¡Gracias, búho! ¡Ajá! Ya te encontré, dice el perrito. ¡Ya te encontré! ¡Vives en un nido! ¡Miren! ¡El pajarito vive en un árbol, en un nido. ¡Ay! ¡Qué bonita está la casa del pajarito! ¡Vive en lo alto y puede ver todo alrededor! ¡Ay! ¡Qué bueno que finalmente encontramos al pajarito! ¡Y ahora ya es noche! ¡Miren! ¡Miren! Podemos ver las estrellas, podemos ver la luna. Y aquí está el pajarito, está durmiendo. Podemos decirle, ¡Buenas noches pajarito! ¡Buenas noches pajarito! ¡Buenas noches pajarito! ¿Y quién vive aquí? En esta casita pequeñita. Vamos a ver quién vive aquí. ¡Oh! ¡Es el perro! ¡Es el perro blanco con pecas y manchitas! Podemos decirle, ¡Buenas noches perrito! ¡Buenas noches perrito! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por leer conmigo hoy, por invitarme a sus casas. Espero que disfrutaron este libro. Espero que tengan un día muy lindo y nos vemos pronto. Hasta luego.